Pancho acaba de llegar del otro lado Dicen que ha llegado bien mamón Que se siente bien gabacho Que se le hace gacho el barrio Se avergüenza del lugar donde nació Pancho acaba de llegar del otro lado Dicen que ha llegado bien mamón Que se siente bien gabacho Que se le hace gacho el barrio Se avergüenza del lugar donde nació Ay que pancho, pinche pancho, tan panchero Pinche pancho, naco, gacho, no palón Tú que sabes de la vida Si confundes el amor Con los burros y con las ganas de miar La pasabas encerrado trabajando Con los buquis en la radio y con Cornelio Le tenías miedo a los negros No salías a las tocadas Por el miedo que la migra te apañara Pinche pancho, no me vengas con jaladas Pinche pancho, quien te va a querer así No trajiste ni un billete Ni arreglaste tus papeles Tu familia ya ni se acuerda de ti Ja, 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 ja Música Hey buddy, ready, come on, let's go M, M, oh, oh yeah, oh okay, oh, oh, oh silly Hey man, I know, it's okay, but, but, but I'm looking for something different Ay que Pancho, pinche Pancho, tan panchero Pinche Pancho, naco, gacho, no, balón Tú que sabes de la vida, si confundes el amor Con los burros y con las ganas de mirar Pinche Pancho, no me vengas con mamadas Pinche Pancho, ¿quién te va a querer así? No trajiste ni un billete Ni arreglaste tus papeles Tu familia ya ni se acuerda de ti 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 Tu familia ya ni se acuerda de ti